Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El sistema operativo que da la Junta Andalucía y que le educan os está, por no encontrar una palabra mejor, capado, ¿vale? Solo te desinstalar las cosas que vienen aquí. Tú no te puedes descargar una aplicación normal e instalarla, ¿por qué? Porque no quieren que la gente instale cualquier cosa porque podría ser cosas malitas, aquear y lo que sea. Pero eso impone una serie de limitaciones que no debería tener una persona que está aprendiendo algo. Yo quiero poder enseñarle a mis alumnos y tal, a lo que sea, pero no me deja. Bueno, ya me he quejado, ya puedo seguir. Aplicaciones, herramientas del sistema, centro de software, ¿vale? Windows no lo tenía antes, pero ya tenía una especie de centro de software. Son los móviles que te metes, como Google Play, y buscas lo que quieres. Bueno, yo quiero hoy, a ver qué quiero hoy hacer. A ver si hay algo interesante que yo puedo instalar. Yo qué sé, algo divertido. A ver, productividad. Se me acaba de ocurrir algo, pero hay pirateo. Así que, calibre. ¿Qué es calibre? Pues una herramienta para leer el libro, ¿vale? Está instalado ya, pero vosotros no creo que lo tengáis instalado. E-bookweaver también sirve para leer el libro. ¿Vale? Está instalado ya, yo lo tengo todo instalado, yo quiero instalar algo. No hay nada que me desinstalar. Calibre está instalado, ¿en serio? Espérate, voy a buscar. Bueno, ahora voy a buscar algo de ciencia, a ver. Yo creo que este tiene más cosas que los vuestros, ¿eh? Los vuestros no creo que tengan tantas cosas instaladas. Voy a ir con tal libro, ¿vale? Porque me interesa. Lanzar. Fijaros que yo tengo aquí libros ya, ¿vale? Y los pueden leer en cualquier momento. De todas maneras, yo recomiendo que a los reyes le podéis pedir un libro de esto electrónico, que se lee mucho mejor que en cualquier sitio. Perfecto, ¿y tú por qué lees la tablet? Porque yo leo cómics, ¿vale? Entonces, tengo mi libro, el software no necesito comprarlo, y esto sirve también para pasar los libros al aparato que sea, ¿vale? Entonces, voy a buscar un libro que no sea pirata. Venga, un libro que me pueda descargar. Por ejemplo, un libro que esté libre de derechos de autor. El Quijote, ¿no? Y yo, ¿me podré descargar? No, me podré descargar Quijote, pero voy a buscar la obra de un autor que a mí me gusta mucho. Lovecraft EPUB. EPUB es un formato de libro electrónico, ¿vale? Si busco descargar Lovecraft, libro, sí me va a salir. Pero si busco directamente EPUB, mucho mejor, ¿vale? Está en español, yo me lo descargaría en inglés, pero por no tarda mucho, me lo voy a descargar en español. Ahí tenéis un libro. Por supuesto, todo lo que hago yo tiene doble intención. Aquí está el libro, lo hacéis doble clic. Se debería abrir con el calibre. No. No. Pues entonces lo tengo que importar calibre para leerlo. Pues no, está bien, está bien, está bien. No está mal. ¿Dónde está calibre? Aquí. ¿Yo puedo arrastrar el archivo de aquí a aquí? Yo espero que sí. Ya tiene el libro ahí, ¿vale? Uy, de Editorial Valdemar. Esto es muy legal, no es. Mal. Esto es muy mal. Esto no iba a serlo. ¿Vale? Pero los textos en ciertas ediciones sí están libres. Yo no sé por qué me lo he descargado así. Pero los textos son libres. Pero la edición de Valdemar no, porque es una editorial que cobra. ¿Vale? Entonces esto no se hace. Voy a buscar otro que esté más... Uy, disponible en español y en inglés. Ve, esto es una edición de alguien que ha hecho... Esto sí te lo puedes descargar. Ya los derechos, ya no tiene derechos. ¿Vale? Y tiene aquí, que esto ya lo veremos el próximo día, la atribución. Todo el trabajo de dominio público, no obstante, para evitar cualquier tipo de verdadera idea, el libro está abajo, gratis, commons, attribution, locales, es decir, que no la puedes vender. ¿Vale? Los créditos son de Arkham Archivist. El archivista de Arkham. Qué crack. Ha cogido todo, lo ha puesto en un documento, pues ya está. En inglés y español. Hombre, en inglés. Faltaría más. Y entra en un drive, que el tío lo tiene en un drive. Pues... Me lo puedo descargar, ¿no? Aquí está. Y ya está. Y lo tengo disponible. Es que es muy caro en los libros. Perdona. Son gratis. Vamos, son gratis. Si quieres comprar las novedades, tienes que pagar, pero si no... Lo puedes leer en el ordenador, pero el ordenador es muy incómodo. ¿Vale? Debería haber abierto. Ahora. Básicamente, el Oscar lo que pensaba era que la vida no tiene sentido y que lo mejor es matarse. Entonces es muy divertido de leer. ¿Vale? No dominamos nada de nuestra vida. No tenemos ningún control y al final vamos a acabar muertos. Así es la obra general. Por eso me gusta. Un programa, otro programa... Yo qué sé. No sé. A mí, programas que me puedo descargar. Mira, el Voco Screen es para capturar pantalla, convertir en sonido, no sé para qué. Este es para cantar. El reproductor, el Audacity, que lo tengo instalado para todo. Pero no se me ocurre ninguno. Mira. Espérate, a ver si está instalado. No está instalado. Para montar vídeo está bien él. No sé cuál de las dos es. Este. Este. ¿Vale? Pues nada. Tarea. Instalar un programa. ¿Cuál? Me da igual. ¿Qué tiene que entregar? Cuando esto termine, le dais a lanzar y me mandé una captura de programa instalado. A ver que no la hayas instalado. Juegos no, por favor. Paso.